Chico de YouTube, tuve una falla, estaba grabando normal, hasta que sin querer apreté a wait, a parar, y se me paró la grabación, y me quedó super bien el video, si, lo siento por eso, bueno, lo que les contaba, que me da rabia, lo que les contaba es que este, es de un evento, que yo les dije, oh miren, este pájaro es de un evento que no se si va a salir, que yo les decía de mi país, que Chile, que en mi país, no se si, en mi país algunos celebran, yo no lo celebro, en mi familia nadie lo celebra, porque no está conocido, es más conocido en Estados Unidos, es esto, lo que ven ahí, es referencia al de Star Wars, si, lo siento, me disculpo, no quería hacerlo, hacerles eso, me gustaba el video, como estaban quedando, bueno, y sin más, decir, hola chicos de YouTube, acá con un nuevo video para el canal, si, este video va a presentar más cosas de lo normal, lleva recién un minuto, ven, acá está el evento, este es el culture, que, misiones de acción de gracia, suben nivel 9 y de bloquear, pavo frío anda suelto, y ningún cerdo está salvo, consigue durante acción de gracia, ven, miren, abre un huevos premio para conseguir, vamos a conseguir, este, pavo frío, verbiografía, miren cuántas bolsas tiene, ese yo quiero, pueden conseguir este, verbiografía también, y, por último, pero no me lo importante, este, duch, verbiografía, duch, sí, pero yo creo este, el, el, el verdadero, el que, vale, vale más, ¿le hizo lo especial? ya, bueno, vamos a ver, bueno, si tengo inconvenientes más con este, que me incomoda, que me incomoda, el, donde está, no lo, lo podría poner ahí, aunque ahí, sí, ahí, ahí lo vamos a dejar, tranquilo, ahí nomás, ya, bueno, ya, bueno, lo animo al teléfono, o mejor, sí, ahí, mejor, ya, ahí, disparamos, uno, ah, me pasé, si no, si no me escuchan, voy a poner más fuerte, ¿vieron? eso fue, de 25% de ataque, oh my god, y eso que no lo vi, como hice el ataque, veamos, si podemos hacerle daño, a ese cerdo, que se está burlando, y ahí está, bien, me metré uno de lentes, ya, y esto me gusta, verán, y veamos si podemos rematar, con Kumiko, puedo regresar, bueno, les dejo claro, que Kumiko no va a estar, después, voy a agregar a otro, que no sea Kumiko, a nuestro equipo, oye, remas, Kumiko no va a estar, en nuestro equipo, um, 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 no me importa, Kumiko no va a estar, porque es muy débil, y tiene una estrella, y, eh, estaba viendo los consejos, de, Mortimer es bueno, ese, Mortimer, el más bueno que existe, no, que existe, el más bueno, para empezar, bueno, que Kumiko, es muy débil, y se supone que un pájaro de una estrella, es más débil, de nivel 10, es más débil, que un pájaro de dos estrellas, de nivel 1, y de nivel 3, ay, y un pájaro de tres estrellas, es lo que sea verdad, porque, hay, una vez, evolucioné a Mortimer, sí, porque estaban, antes no estaba en YouTube, como ahora, evolucioné a Mortimer, y cuando lo evolucioné, no quiero hablar de eso, ya, bueno, cuando lo evolucioné, me, obtuve un pájaro de tres estrellas amarillas, ya, ah, justo estamos, bueno, yo soy un niño, y tengo deberes que hacer, no tengo que vivir, bueno, lo siento chicos, nos vemos más rato, adiós, gracias,